Muchas gracias. Solo para un par de aclaraciones, alusiones a mi persona. Primero, los trabajadores, mujeres y hombres del país y del mundo, mueven al mundo y al país. La riqueza se produce con trabajo, no se produce de otra manera. Y son ellos, sin ellos no habría nada de lo que existe de la creación humana. De igual manera, sin los trabajadores, mujeres y hombres del Poder Judicial, el Poder Judicial no se movería. Sin los trabajadores del Poder Legislativo, mujeres y hombres, no se movería el Poder Legislativo. Sin los trabajadores del Poder Ejecutivo, no se movería el Poder Ejecutivo. Son la base fundamental del impulso de nuestro país, siempre nuestro reconocimiento. No hemos variado un milímetro nuestra postura. Lo que yo aquí comenté es otra cosa. Lo que yo aquí comenté, tampoco hice una crítica porque no fuera una humilde trabajadora de limpieza la que hablara. Lo que yo dije es que los trabajadores pedían el uso de la palabra para hablar de la visión de los trabajadores, mujeres y hombres, y de las carencias que tienen ahorita que iba al baño, que fue aludido y me tuve que quedar ahí. Un trabajador me decía, es que cada que ha habido políticas de austeridad es abajo a donde aplican. Es a nosotros a los que nos disminuyen los sueldos, es a nosotros a los que nos cortan derechos. Los magistrados, jueces, tienen comedores especiales y nosotros no tenemos ni un comedor modesto para cubrir nuestras necesidades. Tenemos muchísimos gastos, cosas que debieron haberse planteado aquí, me parece, desde la visión de los trabajadores. Pero insisto, que desde la posición de los trabajadores se empate con la posición de los ministros de la Corte, magistrados, mujeres y hombres, jueces, mujeres y hombres, que se oponen a que el pueblo tome el control del poder judicial en sus manos. Que no van a ser los partidos, no va a ser nuestro movimiento. 16 millones de personas votaron por la derecha, pues saldrán a votar en consecuencia también cuando se elijan personas juzgadoras. Todas las personas juzgadoras tienen pase automático a participar. Y muchos de los actuales trabajadores, mujeres y hombres del poder judicial, podrán participar también si cubren los requisitos. Y si en el poder judicial no los proponen, vayan al legislativo que los vamos a proponer. ¿De dónde vamos a sacar las propuestas si no es de los abogados y abogadas que ya existen? Entonces, yo creo que no… ni siquiera necesitas buscarme. Nada más con que vayas a registrarte, si cumples los requisitos serás considerada. No necesitarás el padrenazgo de ninguno de nosotros, de nadie. Sí, está muy bien. Dice, me interrumpe y dice que no tienen tiempo ni para irse a registrar. Bueno, pues entonces yo pediría… ¿Puedo evitar los diálogos, por favor? Nunca te interrumpí. Yo tengo muchísimo trabajo y no los invito a que me ayuden a recorrer el país, a que vean las necesidades del pueblo, a que vean lo que escucho, a que vean lo que combatimos, a que… No, no, yo hago mi tarea, punto. Y si tú tienes interés en ser persona juzgadora, te podrás registrar y podrás participar. Y si realmente tienes tiempo, te darás tiempo. Cierro, que ya se me acabó también el tiempo. Hay gente que me dice que no tiene tiempo para la lectura. Y yo creo que no puede haber mujeres y hombres libres sin la lectura. Pero yo les diría, yo no tengo tiempo para otras cosas, yo solo tengo tiempo para la lectura, porque uno le dedica el tiempo a lo que le interesa. Y si a las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial les interesa mejorar sus condiciones, tendrán las puertas abiertas para participar ante la posibilidad de ser personas juzgadoras. Eso lo tienen garantizado. Están defendiendo lo indefendible. El Poder Judicial fue juzgado y sentenciado el 2 de junio. Y el pueblo determinó que las personas juzgadoras sean elegidas por el pueblo y así se hará. Muchas gracias por su atención.